Ay, anoche que te vi Ay, anoche comprendí que la vida es dura Anoche comprendí por qué existe la locura A un hombre que te amó con tanta dulzura Que hace lo que me hiciste y después culpan a la luna Ay, anoche en tu mirada descubrí algo nuevo No siempre el que ama termina perdiendo Anoche sufrí, lloré de sentimiento Pero tú de vergüenza te estabas muriendo Ay, cuántas veces me quisieron, cuántas veces me engañaron Yo no sé, pero sé que me han querido más Yo no busco una revancha, ya de ti no quiero nada Y otra mejilla en este caso no vas a tocar Siempre existe una esperanza, hoy espero por mi amada Pero tú no tendrás quien te ame igual Tú no vas a encontrar quien te ame igual Tu olvido me duele, pero no me matará Y tú no vas a encontrar quien te ame igual Más temprano que tarde me vas a estrellar Y tú no vas a encontrar quien te ame igual Tu olvido me duele, pero no me matará Ay, se unieron las dinastías Bienvenido mi hermano El del Dallantía Muchas gracias Dami Porque yo también soy Calderón O bien sea, somos gigantes Compadre Nelson Gómez El de nosotros Ay, anoche que pensé que tenía una esperanza Me ilusioné creyendo que al fin regresabas Anoche que esperé que el dolor me quitaras Me diste de beber un veneno que mata, que mata Anoche comprendí que no debí quererte Pero como evitar querer cuando se quiere No voy a arrepentirme Mi vida mía es reconocerte Si al final del sufrimiento voy a ser más fuerte Ay, no te deseo mal Busca a Jesucristo Y no le hagas a nadie lo que hiciste conmigo Me duele el alma, pero ya sé que en el olvido Me espera un buen mañana, aunque hoy me mate el frío Cuántas veces me quisieron Cuántas veces me engañaron Yo no sé, yo no sé que me han querido más Yo no busco una revancha Ya de ti no quiero nada Y otra mejilla en este caso no vas a tocar Siempre existe una esperanza Hoy espero por mi amada Pero tú no tendrás quien te ame igual Tú no vas a encontrar quien te ame igual Tu olvido me duele, pero no te matará Tú no vas a encontrar quien te ame igual Más temprano que tarde me vas a extrañar Y tú no vas a encontrar quien te ame igual Tu olvido me duele, pero no me matará Tú no vas a encontrar quien te ame igual Tu olvido me duele, pero no te matará Y tú no vas a encontrar quien te ame igual como yo No, no, no lo vas a encontrar Tú no vas a encontrar quien te ame igual Tu olvido me duele, pero no me matará ¡Con mucho gusto!